El mejorar la producción es importante, tener los conocimientos más actualizados también. Los cantones de Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas procesan el 30% de la producción nacional. Es por esa razón que esta fue una de las dos zonas escogidas para desarrollar un plan piloto. Se trata de la capacitación sobre el fortalecimiento de las pymes agrícolas del sector azucarero de Costa Rica, impartido en este caso por Al-Invest 5.0 y de Laica. Esta actividad se trabaja en conjunto también con la Asociación Empresarial para el Desarrollo. Además cuenta con el apoyo económico de la Unión Europea. Realmente muy complacido con el desarrollo de este proyecto en nuestra región, en el cual se está implementando el fortalecimiento de 170 pymes en la agroindustria de la caña de azúcar, de los cuales 100 son de la región sur. Y este proyecto nace con fondos de la Unión Europea a través del proyecto, el programa Al-Invest 5.0 y con el aporte importante también de Laica y que lo que busca es fortalecer las pymes de este plan piloto que en primera instancia se está desarrollando en San Carlos y en la región de Pérez, Celedón. Los representantes del sector afirman que se hacen esfuerzos importantes. Y no solamente muy productoras sino en la parte social del tipo de productor que es de pequeño y mediano es importante. Nosotros aquí en la región sur tenemos el 30% de los productores cañeros del país, o sea que tenemos mucho, mucho pequeño productor cañero. Entonces el impacto social de este tipo de programas no deja de ser muy relevante. Es muy importante para la región tener un 30% de la representación productora inscrita en la Liga de la Caña que para nosotros es muy valioso. ¿Qué significa participar en este proceso? Bueno, para los productores de nuestra región es muy importante porque el significado que tiene para nosotros es capacitarnos cada vez más, tener más posibilidades de mercados y de conocer metas que tenemos y retos a futuro. Entonces para nosotros los productores es importante tener la capacitación, esas y muchas más que pueden venir. En este momento los productores trabajan en la finca, en la renovación de los cañales para prepararse para la zafra que inicia en enero. Que el derriba nos ayude y lo que viene pues son cosas difíciles, tiempos bastante complicados, la situación económica del país y del mundo nos va a afectar, los mercados están bajando y nos están introduciendo azúcar del extranjero y todo eso hace pues que el productor tenga una limitación más clara para mermar como productor. Entonces tenemos que incentivar a que ese productor o motivar más bien que ese productor se prepare para enfrentar esos retos que vienen a futuro. Esperan también tener todo para aumentar la producción. Entonces ya para el mes de enero vamos a estar iniciando la zafra, esperamos poder arrancar sin ningún problema, que eso sería un éxito importantísimo, que no hayan atrasos y que todo esté listo para ese arranque. ¿En este periodo lo que se hace qué es el cultivo y el mantenimiento? En el periodo digamos de cierre de molienda, arranque de molienda, vienen todo lo que son renovaciones, siembras nuevas, asistencia de los cañaverales que están digamos con varios años de estar plantados y básicamente lo que es mantenimiento de todos los cañaverales. Cabe indicar que en esta capacitación están 170 productores.